Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. Este... Escuchame, llamalo Hipólito y si no llega a atender, déjale mensaje. Cachorra, ¿me estás escuchando? Sí, 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 muy bien, te escucho. Lo que pasa es que estoy un poco nerviosa, Vicky, porque, bueno, tuve un problemita, me acaban de asaltar en la carretería. No me digas, ¿qué pasó? ¿Estás bien, nena? ¿Te hicieron algo? Sí, no, 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 yo estoy bien, no pasó nada, fue un susto nada más, pero la verdad es que estoy un poco preocupada porque las cosas se sucedieron así un poco confusas, porque, bueno, hubo una situación un poco rara con un cambio así como de look en el medio y, bueno, ¿viste mi cuñada, Sofía? Bueno, está presa. ¿Qué decís? Está en cana. Para que no entiendo nada. Mira, yo ahora la verdad es que no puedo hablar mucho porque, bueno, estoy con toda mi familia acá, Alberto, al lado, así que, ¿por qué no te pasás un poquito más tarde por acá y hablamos tranquilas? No, ya mismo salgo para allá. Bueno, bárbaro. Delia, ¿me ayudas después con las fotos? No, ahora no puedo, no me siento. No, ahora no, después de un ratito, Delia. Sí, ahora me voy a recostar un poco. Me dejás pasar, querido. ¿Está bien usted? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Ahora, Delia? Sí, sí, estoy bien. Moni, ¿qué? No la veo bien a tu madre. ¿Hablaste con tu madre? No, todavía no tuve tiempo, ¿no? Te pedí, te pedí, pero hacete un tiempo porque no la veo bien, de verdad. Bueno, está bien, terminó lo de las fotos y le hablo. ¿Por qué no lo acompañás al cuarto? Le llevás unas croquetitas que acabas de hacer de hacer el camurro y que están en la heladera porque a lo mejor tiene hambre. Bueno, está bien, está bien, ahora le llevo. Bueno, le llevo una tensión, algo mismo, algo. Yo no puedo estar acá dibujando como un tarado y ella está en la comisaría. Ah, no, 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 pero tienes que entenderlo, Albertico. En este país a veces la justicia es lenta. No, 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 ¿qué es justicia en 8 cuartos? Yo la voy a buscar a la comisaría y chao. Hola, Colón. Bienvenida a casa. Analia. ¿Qué pasa? ¿Sos mudita? No, soy... soy Sofía. Ah, un buen nombre. ¿Qué hiciste, Colón? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste para caer acá? Ah. No, no, yo no hice nada. Me confundieron con otra persona. Sí, sí, soy inocente. Ay, pero acá todas decimos lo mismo, ¿eh? A nosotros, tu reino. Acá se te va a montar si no me queda como una chica. Permiso, mami. Mami, acá te traje unas croquetas de acelga que acaba de preparar Leonor y que están riquísimas. Yo probé una. Son de acelga, mami. No, gracias. No quiero comer. Escúchame, mamá, tenés que comer. Te tenés que alimentar. Últimamente tuviste así como baja presión, así que tenés que comer, mami. No te hagas la que te preocupás por ti, Mónica. Ay, mamá, si yo me preocupo por vos, ¿por qué me decís una cosa así? No entiendo. Porque es la verdad. Y ahora, por favor, andate. Quiero estar sola. Bueno, está bien, como quieras. ¿Uso, papá? Que alguien me explique qué pasó. Pero, no, 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 lo que pasa es que... Hipólito, Tito se fue a la comisaría. ¿Qué pasa, Leonor? No, allá está Moni. ¿Dónde están? Está con Leonor. Si quiere, Leonor, le puede explicar, Leonor, también. Explíqueme usted por qué mi hija está presa. Lo quiero saber ya, Vicente. ¿Yo? ¿Cómo le voy a explicar yo? Usted sabe siempre todo. ¿Y ese volante? ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado la antena, cuidado la antena. No, 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 no. ¿Quién es Raúl? Bueno, tranquilo. ¿Quién es? ¿Sos vos? Sí, soy yo y todas mis pertenencias. ¿Y por qué? Bueno, quiero saber, quiero saber por qué mi hija está presa y hay tanto político delincuente en la calle gozando de la libertad. Cuidado. Querido. ¿Pero qué haces? Bueno, ¿dónde está mi hija? ¿En qué comisaría? Una vez que le iba a dar la razón. No sé qué comisaría, no sé. Bueno, pero supongo... Bueno, pues ya me voy para allá. Oiga, ¿me acompaña usted que está en pelo? ¿Quién quiere? Déjame que termine a acomodar todos los Bartolos y los acompaño. ¿Qué acomodarlo vos? ¿Cómo va a acomodarlo? ¿Qué acomodar? ¿Qué acomodar? Vos tenés que hablar. ¿Quién te dio autorización? Tenés que hablar con Tito vos. ¿Quién te dio la autorización para acomodarte? Leonor. ¿Qué dio honor? No, Leonor nada. Tito te da la autorización, ¿entendés? Tito es el que te dice si es lo que tenés que hacer acá. ¿Sabés qué pasa? Digámoslo, te hable, vamos. La gobernación de Córdoba con de la sota a la cabeza autorizó la habilitación, la pieza que ocupaba el no vidente ¿Me voy? Capo, 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 capo. Y la sota, y la sota sabe, pero de andar. Que me lo venga a decir personalmente. ¿Qué haces? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué haces? Tranquila. Si yo te voy a cuidar la piecita como mereces, como mereces. Andá una con Tito vos que cuidás la piecita. Andá. ¿Qué haces, Leonardo? ¿Barriendo? Ocha. ¿Qué pasa? ¿Sabés qué, mi niño? Preocupada porque no la veo bien a Delia. Y eso es que yo no soy de preocuparme por Delia. ¿Viste que yo la dejo hacer su vida? ¿Qué está en la cama? No, no, pero la... ¿Por qué no percibas que la ignorás a la pobre vieja? Pucha. ¿Qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué le cocina, le plancha, le lava todo? Morch. Porfa. Mirá, no era perfecta, pero tampoco soy un ogro. Eso sí es. Las cosas en su lugar. No la ves. No la ves. No la ves. Sé sincera. Ni la mirás. Como todos acá. Porque no te digo a vos, viste, en un sopapa, o sea, al ombliguito. A eso les dije, digo yo, porque a Mónica les dije, no la veo bien. No la veo bien. Y no creo que sea que haya perdido la timba, ¿eh? Creo que hay algo más profundo, te digo, la verdad. Está loca. Para mí que le está como, no sé, se le está quemando la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en especial? ¿Qué sabés? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Con respecto a qué? ¿Món y vos se pelearon? Ah, pero qué te dije. Mirá, ¿me los ojos se pelearon? No. ¿Vos no tenías que ayudar a Alberto con el tema de las focas? Sí, estoy en eso. Fíjame, estoy terminando de barrer y me voy a ocupar. Me voy a ocupar. No me ocupo. Porque no me me echo, ahora voy. Me voy a ocupar. Vale, me voy bien, ¿eh? Móni, mi amor, ¿qué pasó? Mi vida.